Bueno, la verdad que, a ver, vamos a hacer una especie de resumen de estos 100 programas. Empezamos en pandemia, seguimos en pandemia. Empezamos el 2 de mayo. Sí. Yo he hecho con mi padrino. Nos hablamos el 9 de ahora, ¿eh? Con mi padrino. Tenemos casi 400 invitados a lo largo de todo este tiempo. Hemos combatido al Zoom, hemos combatido todo y estamos acá. Y vamos a ver imágenes de estos 100 programas. Le queremos mandar un beso a Ferbo, a Belo Lucio. A Anita Martínez, Anita Sicilia. ¿Quién más estuvo con nosotros? Papá Leo. Bueno, vamos al tape. A la turca, a Claire. Vamos a ver imágenes. ¿Estamos listos para hacer el programa? ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos aquí en vivo y en directo. Decime, Julián, en este programa que tenemos, ¡vivo para vos! ¿Qué va a pasar? Porque lo que importa es este minuto. Después, ¿qué importará el después? Lleva, lleva el corazón a luz. Lleva, la caricia y la virtud. Y los demonios nos importan que... ¿Qué va a pasar? Me acuerdo que estábamos grabando, ahí sí estábamos grabando los buscas, cuando vos estabas en este proyecto, y me acuerdo que te pasé en un momento el teléfono mío con mi papá. ¿Te acordás que mi papá fue en mi papá? Que no es tu tío. Esto es una anécdota interna, y ahí te contó todo. Después vos te olvidaste que ese era mi papá, pero no me lo va a perdonar nunca. Y me haya confundido a su padre con su tío. Yo soy actor por usted. Digamos que el señor estaba de novio con mi hija. Eso lo descubrimos después. Yo paseaba a la perra sol, todo para poder salir con la hija. Les deseo lo mejor, los quiero mucho, mucho a los dos. Son dos personas muy valiosas. Tiene que haber mucha gente como ustedes en el mundo. ¿Qué va a pasar? Y hace el 31, porque nosotros el primero no te... No, 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 no. ¡Ay, ay, ay! ¡Alguien pisó el cable! ¡No te vayas! No, ahora quedó un pizarrón, podemos decir, tráeme una tiza, tráeme una tiza. ¿Qué va a pasar? Hay otra cosa. Es distinto que las nueve. ¿Ustedes no sienten eso? Me ponen muy contento en venir al programa. Yo veo el programa. Muchas gracias por haberme invitado. No solo lo pasé muy bien, sino que me da gusto. Un abrazo muy grande para ustedes y gracias por la visita y por permitirme saludar a tanta gente que nos estará viendo en sus casas. ¡Aquí estamos! ¡Llegamos! ¡A los 50 programas! ¡Una cosa increíble! ¡50 programas! ¡50 programas hoy! Yo por nosotros nadamos dos pesos. ¡A los pesos les llevamos a dos programas! ¡50 programas! ¡50 programas y vamos por muchos 50 más! ¡Qué va a pasar! ¡Qué va a pasar! ¡Qué va a pasar! Acá lo tenemos a dos con su receta. ¡Qué lindo ambos, Doc! ¡Me gusta! Vamos a hablar de cuál es la carencia nutricional más frecuente en todo el mundo. ¡Bienvenida a Sandra! ¿Cómo le va? ¿Qué estuvo haciendo? Estuve en San Isidro en una fundación en Manos de la Cava. Ellos hacen un trabajo comunitario. Veamos eso, por ejemplo. Vamos a recordar esta obra maestra de Alejandro Doria en la que Betiana Blum junto a Luis Brandoni, a China Zorrilla, Antonio Garzalla y gran elenco nos siguen haciendo reír y siguen generando fanáticos hasta el día de hoy. Bueno, a Dala Gorsky, ¿a dónde estuvo y con quién? Estuve con Walter K. Jero, amigo de la casa. Pero queríamos hacer parkour. El parkour es la disciplina donde vos te tenés que ir moviendo con estilo libre. Y si te sale mal, te sale parkour. Bueno, sí, a mí me salió así. ¿Y en la vida real lloras? Poco. Bueno, ahora no llores, no hace falta. No, si no, ya van a meter el pianito. No, por eso, no va. ¿Y quién es Pablo Martins el que mete el pianito? No, te vamos a hacer algo, Pablo Martins. Eres lo viejo. Con dos jacores de mayor A. Dame a mí, dame. Mierda, te voy a decir. Lindo, ahora que ustedes han tenido la amorosidad de hacer este, que yo no me lo esperaba, este recorrido, me siento casi un prócer. No pensé que iba a ser un recorrido tan profundo, tan vasto y tan representativo, porque han mostrado cosas que me enorgullecen y la he pasado muy bien. ¿Qué va a pasar? Con Julio he tenido el placer de trabajar con él en ficción. Una vez, un poquitito. ¿Ya, en serio? Dos veces. Te dije que no es eso. Porque una se vio y otra no. Sí, es verdad. Y empezó a decir, no, yo no soy galán, yo no soy galán. Y había trabajado dos veces con ella. Esta pareja no va a ir bien. Se me da por vivir, no lo puedo creer. Esto es buenísimo. A mí lo que me gusta es cantar. Claro, lo que sí. Fundamentalmente me gusta cantar. Entonces he cantado siempre de todo, de chiquitito. ¿Cuándo te pasaste a ser Jairo? En el 70. ¿Y para vos qué fue? ¿Uno, para ahora soy Jairo? No. ¿Por qué tengo que ser Jairo? Empecé a ser otro. ¿Qué va a pasar? Yo tengo un secreto. Cada música puede ser el principio de una canción. Por ejemplo, Susana, llámame. No, 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 no. Y yo me di cuenta de que, bueno, Susana tenía que llamarme y no me llamó nunca. Soy de Bertelle, así que ustedes son para mí la cita obligada. Qué bueno. Bueno, gracias. Y felicitaciones porque vienen haciendo, aparte, han entrevistado. ¿Cuántos llevamos ya? 200. Más de 200 entrevistados. Más de 200. En el año más complicado de la historia. Sí, la verdad que sí. Así surgió el programa. Así que, bueno, por muchos años más. Bueno, muchas gracias. Gracias. Aquí están los 100 programas. Aquí abajo. Atrás la tenemos a Aldana, la tenemos a Sandra. Así que gracias por acompañarnos. Ahí están, ahí están. Acá atrás. ¡Apaleo! ¡Falta, turca! Estoy tapando para que no caigan los globos. Le queremos agradecer muchísimo a Fabiola, de Uber Patisserie, que nos mandó la torta riquísima, que nos va a comer todos los viernes. Riquísima, seguro. Todos los fines de semana nos va. Nos da un guchito, media luna, de todo. Así que, bueno, ¿qué va a ser? No la podemos soplar. Te felicito, doctor, lo felicito. Igual. Lo felicito. Felicitaciones a todos. A todos. Así, así, así. Paró, así. No, sí, claro, así. Ahí está. ¡Ah, mira! ¡Se paró! ¡Ay, buenísima! A todos. ¡Sí, cómo? A todos. 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 A todos.